El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia formalmente la adquisición de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Hoy, confirmó que la nueva Aerolínea de las Fuerzas Armadas llevará el nombre de Mexicana de Aviación, luego de que un tribunal resolviera a favor de un grupo de trabajadores que acordó la venta a inicios del año, tras un amparo de un grupo de abogados que buscaba otro modo de repartición de los recursos. En sí, los abogados estaban buscando obtener más dinero por la marca, pero el Presidente de México no ofreció más y solamente puso sobre la mesa mil millones de pesos y con esto reparar el daño hacia los trabajadores. Después de meses de negociación, finalmente se llegó al acuerdo. Eso sí, los abogados siguen muy molestos por no lograr su objetivo. Ya se resolvió, faltan algunos trámites, pero estamos muy contentos. Yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de la marca y esos bienes. Fue lo que dijo el Presidente durante su conferencia matutina. Aunque el acuerdo que trascendió desde los sindicatos a inicios del año fue alrededor de 816 millones de pesos, el Presidente de México dijo que se hizo un avalúo y los trabajadores van a recibir alrededor de mil millones de pesos, por lo cual a algunos les tocaría desde 60 mil pesos hasta 100 mil pesos. El Presidente de México ha estado buscando la forma para pagarle de cierta forma a los ex empleados de esta aerolínea y mencionó que les hará cheques personalizados a cada uno de ellos. Además comentó que ya con la marca, la nueva línea aérea va a lucir más, porque estamos hablando de Mexicana de Aviación. Es un símbolo, un emblema y la nueva línea va a empezar a volar el 1 de diciembre de este año 2023. Esto fue lo que anunció el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mexicana de Aviación será operada por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica, que también tiene bajo su cargo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y próximamente el Aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, la nueva aerolínea operada por una flota de 10 aviones que podrían ser de la compañía Boeing o Airbus. Esta nueva aerolínea del Gobierno de México competirá de manera directa con las aerolíneas privadas, ofreciendo vuelos más económicos que los privados y llegando a lugares donde otros no llegan. Con este tipo de acciones vemos claramente que el Presidente de México busca el bienestar de las familias mexicanas, ofreciendo este servicio al pueblo de México. Pero dígame usted, ¿qué opina de esta nueva aerolínea que el Presidente de México ha conseguido para el pueblo mexicano? ¿Viajaría en esta nueva flota de aviones? Déjenos su opinión en los comentarios. Y ahora veamos cómo anunció el Presidente la adquisición de la nueva aerolínea para el pueblo de México. Afortunadamente es buena noticia también, fíjate, por eso te voy a contestar. Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca mexicana de aviación. Entonces ya se resolvió, faltan otros trámites, pero estamos contentos y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. se hizo un avalúo y van a recibir pues alrededor de mil millones de pesos, son seis mil trabajadores y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100 mil pesos. Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido, desde que en los tiempos del neoliberalismo, desde que Fox tomó la decisión de entregarle, casi regalarle mexicana de aviación a uno de sus allegados, que luego la quebró la empresa y quedó sin responsabilidad. Hubo impunidad, como era antes, que siempre se protegía a los de arriba. Se despedía masivamente a los trabajadores, se desechaba a la calle. Esto sucedió en las líneas aéreas. Sucedió en el caso de Mexicana, que era una empresa pública y la vendieron en el gobierno de Fox. Y también vendieron a Aeroméxico, que era otra empresa pública, en el gobierno de Calderón. Y en los dos casos, estas ventas tuvieron que ver con el pago por favores recibidos durante campañas. Y en el caso de Aeroméxico, por el fraude electoral del 2006. Como participaron los representantes de grupos empresariales, en pago, Calderón les entregó Aeroméxico. También como regalo a todos los que habían participado en contra nuestra en la elección del 2006. Los que aportaron dinero para la guerra sucia, fueron los que se quedaron con Aeroméxico. Y así, en el despido de electricistas, ferrocarrileros, todos los que padecieron fueron damnificados por la política de corrupción y de saqueo. Ahora, pues, estos trabajadores van a tener, aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde. Y estoy muy contento, porque además, ya con la marca, la nueva línea aérea, pues va a lucir más. Porque estamos hablando de mexicana de aviación, es un símbolo, un emblema. Y la nueva línea va a empezar a volar el primero de diciembre de este año. Si no se arreglaba lo jurídico, pues íbamos a tener que utilizar otro nombre. Ya se había pensado Línea Maya. Pero se logró hace unos días, a finales de la semana, se logró ya una resolución judicial. Entonces, es muy buena noticia para trabajadores. Hay que hacer algunos otros trámites en algunos juzgados. Y yo espero que aquí les entreguemos del cheque a los trabajadores, no a todos, van a hacer cheques personalizados, pero van a poder venir algunos a entregarles su pago por la marca mexicana. Bueno, vámonos por acá. Ustedes dos y ustedes dos. Y tres, el compañero. Y tres, el compañero. Y tres, el compañero. Y tres, el compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!